Buenas tardes, nos encontramos con Mauricio Rosario May, que es el nuevo candidato del Frente Progresista al municipio de Emiliano Zapata. Candidato, ¿qué es lo que puede esperar el pueblo de Emiliano Zapata de una persona como usted que ya ha caminado mucho, que tiene bastante experiencia y que ahora va a contender por la alcaldía? Y en el caso de ganar, ¿qué es lo que va a esperar la gente de usted o qué puede aspirar? Primero que nada, saludarlos a todos, agradecer todo el apoyo que ese pueblo me ha brindado. Y segundo, decirle que Emiliano Zapata lo que puede esperar de un servidor es desarrollo, progreso y una economía flotante a la cual le vamos a apostar. ¿Qué le apuesta el doctor Mauricio Rosario May a su pueblo? ¿O qué se compromete? Entrada una cosa, todos los compromisos que voy a hacer con Emiliano Zapata, los voy a hacer por escrito y firmados ante el notario público, dándole la garantía con ello de que todo lo que voy a decir en campaña, de lo que voy a hacer en su momento, que llegue el tiempo electoral, lo vamos a cumplir posteriormente de resultar en su momento ya como el alcalde de Zapata. ¿Tiene ya algunas propuestas concretas? Aunque estamos ahorita en veda electoral, se supone, y no pueden hablar de ello. En general te puedo decir cinco propuestas que tengo completamente ya pensadas, contempladas, analizadas y listas para que en su momento ya sean hechas abiertamente. Pero te las voy a citar en esa por las cuestiones de veda electoral. La primera que yo tengo es apostar a la generación de empleo a través de la inversión privada, como por ejemplo el caso de las maquiladoras, que son una fuente generadora de empleo, la cual con detalles en su momento las voy a dar a conocer. La segunda propuesta que yo tengo para Zapata es crear la coordinación municipal de la juventud y a partir de ahí generar la bolsa de trabajo de medio tiempo y otras cuestiones importantes que también de manera desarrollada en su momento se van a conocer. Como tercer punto importante para mí, yo le apuesto a la generación y a lo que se llama cumplimiento sustento de vivienda digna y accesible. El cuarto punto para el campo, el desarrollo sustentable, sobre todo buscarle los canales de comercialización, garantizar en el campo de crecimiento, porque es un problema fundamental que tenemos no solamente en Zapata sino en Tabasco, en donde los campesinos hoy por hoy no le apuestan o no quieren estar en el campo, porque lamentablemente sus productos se le echan a perder o simplemente no hay el canal de comercialización y ahí se quedan y no sacan ni lo que inviertan. Y como quinto punto, algo muy importante. Yo voy a hacer la diferencia en su momento con otros municipios. Y lo digo con mucha humildad, voy a hacer que todos los candidatos a regidores se comprometan ante el notario público, que todos ellos al igual que un servidor van a firmar que van a tener un cubículo en el ayuntamiento donde lleguen a trabajar todos los días. Cada uno de ellos tendrá encomiendas específicas, que el mismo honorable cuerpo de regidores nos vamos a regir ahí. Yo creo que ahí tenemos respuestas porque yo creo, con mucho respeto lo digo, que muchos regidores lamentablemente nada más en los tiempos tradicionales llegan a cobrar una quincena sin desquitar el sueldo del cual están quitando. Y hay mucha gente en los municipios que no quieren a veces ni para comer ni para comer. Y es necesario que quienes sean funcionarios, quienes sean servidores públicos, que tengan la educación realmente y que lo hagan con gusto y además que tengan obligaciones porque si el pueblo haga un impuesto que se tiene que desquitar. Muchas gracias, candidato. Claro que sí, para servirle, agradecer a nuestro pueblo Emiliano Zapata, a la gente que ha confiado en nosotros, que seguramente en su momento y llegado el tiempo van a confiar y que les vamos a aportar algo diferente. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias.